¿Qué onda bichos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Este día andamos en el mero centro de San Salvador. Una vez más. ¿Qué tal? ¿Cómo hiciste? Bien, la verdad es que... Bueno, vimos la aceptación del otro video y así que decidimos hacer la segunda parte de la llegada aquí en San Salvador. Sí, la verdad es que vamos a grabar la segunda parte. Vamos a andar mostrándole parte de las cosas que no les mostramos en su momento. Y ahora hasta lo hemos traído invitado especial. ¡Mira! Sí, sí, sí. Eso, andamos con Isaac acá también. Recordarles que de la vez pasada que tuvimos el video hasta esta vez, ya ha cambiado bastante. Demasiadas. Ajá, demasiadas cosas. Entonces les vamos a mostrar aquí cómo está. Y si les gusta la idea, pues quédense con nosotros y comencemos. Bueno, muchachos, ahorita ya vamos aquí arrancando el camino. Allá atrás podemos ver la catedral. Aquí es rector, vamos. Señor productor, una musiquita para evitar un copyright por aquí. Mira que chico que tiene un albador para ponerlo. Sí, sí. Para dar tu bicicleta. Yo necesito... Necesito una cosita de estas allá, pues, para que no me roben la bici. Aquí es en San Salvador y acá está ahorita. Aquí es de verdad. Ahí fuera bueno grabar un video comprando... Propulsada. Y descuentos. Sí. Sí. Es más barato de $100. Oferta $20 dólares y antes valía $21. El único lugar donde te pueden llamar lindo. Es más barato de $50 dólares. Aquí es de El Salvador, el amor. Aquí es de Valdez. Aquí es de Valdez. Aquí les damos por aquí. ¿Cómo lo hace, Paci? Pero aquí vamos a encontrar a los chavetados. Hablamos con ellos allí. Así es de la música que protecta Luis Alvarez. Vamos a ver. Yo creo que nada. Mirame. Sí. No puedo decir nada. 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 Uy, a la calor. Molesta a los animalitos. Imagínate que nosotros valemos maízal con la calor. Ya no llegamos a los animalitos estos. Vamos a hacer mejor a la social. Bueno chicos, seguimos caminando aquí en Ruto. Vamos. Yo una vez vine aquí a tomar unos fotitos. Yo estaba buscando empleo. Allá en aquella. No. En esos lugares. Me ayudan a ver. No, ahí lo que es. Es como un foto estudio que te digo. Yo ahí saqué una fotografía para andar buscando empleo. Vamos. Vamos. Sigamos caminando por esto. ¿Me encontraste empleo? No. No. Bueno, sí, fíjate. Pero... Fue una larga historia. Fue la historia. Fue la historia. Ajá. Exactamente. Encontré empleo, pero... Me dejaste de trabajar en el collo por hacerte youtuber. Sí, sí. Me dieron empleo, pero después me dijeron como voy a ser youtuber. No va a ser ilusivo. Mira la joyería. Porque quieres comprarte un anillo, una cadenita. Porque quieres comprarte un Ferrari. ¿Ves? Sí. Cuando no estaba chiquito, cómo se emocionaba cuando miraba los juguetes. No lo podía llevar. ajá, vos todo querías comprarte yo lo acabo de elegir uno si? yo elegía el menos barato porque si elegía el más caro no te lo iban a comprar aquí ahorita les vamos a mostrar un mural que está bien sexy yo necesito una foto aquí uy 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 miren ese mural como que es la Habana Cuba no fregué como que es de otro lado que chivo que grave orale esta bien chivo va? si claro gran trabajo que hizo esta bonito si vamos caminando fíjate que me gustan los detalles de estos de la calle que esta pintadito si? si no se yo creo que no no se mejor no voy a opinar porque no la quiero olvidar ajá porque si yo la conozco pero si esta chivo la idea entonces que opinas al respecto? palabras profundas pero cierto ahorita vamos llegando a lo que es el mercado ex cuartel ya has entrado ahi es el famoso mercado ex cuartel antes ahi era el cuartel antes ahi era el cuartel antes ahi era el cuartel ah exactamente tiene la pinta si ahora se llama ex cuartel este chivato me hizo a un lado bueno bicho vamos a seguir aquí caminando para mostrarles que es lo que es acá vamos a encontrar el paraíso ahi jajaja pura lenceria de damo si antes no podias transitar de esta manera ya ya vaya vaya para meter instrumentos vamos a ver los instrumentos bueno bicho aquí vamos a armar la banda ahi estamos decían los grandes filósofos decían que si querías poder pobre que quisieras músico y que tal yo no lo entendía al inicio pero después cuando ya puse a ver los precios de cada cosa es que son caras las buenas marcas son caras pero puya te dan un buen sonido y eso que es esa cosita que tiene juego eh es como ahora esta la puedo si la verdad es que esta bien original para venir a comprar ahí si no tienes que listarte por lo menos tu 500 dolares para llevarte una sola cosa si y no es que te vas a llevar un gran monton de compras no coge tu pelo margen yo haciendome el rastro Encontramos a Rasta Cuando por allá esta por la cuando ahahah la improvisada mira bicho esta tienda Casi es la misma si creo que es la misma mira ave un violonchelo eh el señor de todos muchisos mire este ukelele se le ponen a ver ranitas todavía están arreglando estas calles pero ya va más avanzado que antes porque antes estábamos hasta la tierra todo escarpado es por ahí te digo yo vamos a querer ir a vitrinear ahí y ahorita andamos vitrineando aquí en la ronda usada y porque nos dijeron que no podíamos grabar no nos encontraste a nada vamos lo perdimos esperen marvin anda queriendo comprar la ropa de rancherito a curly queremos armar como rancherito pero no nos ha permitido y 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 ¿Este como se llama que barbú? Este es el grano. Aquí andan los bichos queriendo comprar zapatillas. Pero no hay agua. Nada. Nada. Si pensaban que en El Salvador no iban a agarrar polvo, hay que equivocarlo. Aquí abunda el polvo. En el mero centro de El Salvador. Estaban remodelando las calles. Por si no te has olvidado una casa, aquí te puedes venir a porción. Todo eso estaba lleno de vendedores. Por acá está la izquierda que es aquello. Ah, la del palacio nacional. Yo dije mulando que le vi la cara de raro a ese tipo. Esa es una estrategia y yo que les voy a dejar ahí en el video para que aprendan los truquitos. Y vos corriendo y detrás de él grabándote. O que vos corriendo. Y después gente no me vira en el tiktok yo de como corriste para comprar el colegio. Bueno bichos, vivimos aquí en el centro de San Salvador. Está tranquilo aquí el centro ahora. ¿Cómo? Está tranquilo fíjate. Para que no se vea aquella alumeración. Ajá. Está bueno. Vamos a entrar a la zona donde te tratan bien hasta el corazón y todo. ¿A vos te gusta venir a esa zona? No. 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 ¿Cómo que no? No te acuerdas que las de esas ahí nos hicieron al lado. Casi nos quedamos con todo ahí la cámara ahí. También. Ahora que estoy viendo cosas de los reflectores que... ¿No? Los reflectores esas cosas que te pidan ahí. ¿Viste a usted? Sí. La cosa es que esas cosas eran bien baratas y bien caras están. ¿A dónde están? Esas cositas pues. Los chalecos. Pobrecitos. Todo eso. Marvin quiere ponerle el aceite y lo fue atropellado con boletilla. Termina mal. Sí, manía. Muy mal. A volar el aroma. A volar para entrar. Vamos a ir a buscar. No sé si cuál video va a salir primero. Este o el otro. Pero... Vamos a ir a buscar comida y la comida y íbamos a grabar algo al respecto. A ver qué hagan el tirgante como con ganas de decirle a ella. No me graben. Es que... Yo también así lo vi, pero... ¿Qué es que? Cabanas. Cabanas. Y allí vamos a... Ya íbamos a ir corriendo con rápido. Mira cómo se ve. Ya les voy a mostrar el bichorro cómo se ve esto. Miren cómo se ve esa arquitectura. A mí que me llega él. Ay, es que es la burla. Sí. Quiero a que no... No solamente viva. Aquí tiene todo para los bebés. Sí. Para bebés sí tengo. Tengo enredones. Tengo almohaditas. Vaya Bichos. Ustedes andan buscando algo para recién nacidos. Pueden visitar este local. Que está justamente como unos 20 metros. Puedo encontrar cualquier ropa de bebé y para toda ocasión que tal. Bueno amigos llegamos al final de este video porque ahorita va a haber continuación del segundo video así que estén pendientes porque vamos a ir a disfrutar un platillo exquisito y bastante raro. Si quieren saber de qué, quédense pendientes del siguiente video y que regálenle mucho amor y cariño. ¿Verdad Isaac? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Eso, palabras profundas pero demasiado ciertas. Así que hasta la próxima. Salud. ¡Suscríbete al canal!